Aota.info Parecen fotos de la época franquista, pero no lo son. El Día de Todos los Santos del año pasado, la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz realizó un homenaje franquista en el cementerio de Iruña. E.H. Bildu le ha exigido al alcalde de UPN, Enrique Maya, que tome medidas para evitar que se repita y elimine la simbología franquista de toda la ciudad. Mediante la carta formal que acabamos de registrar, le hemos preguntado al señor Enrique Maya qué tipo de medidas va a tomar para que estos actos fascistas, como este, no vuelvan a repetirse. ¿Qué medidas va a tomar el señor Maya para evitar que se repitan estos actos que faltan a la memoria de las víctimas franquistas y tampoco hay que olvidar que solamente las víctimas, sino simplemente también la gente y el ciudadano que está luchando por la memoria, por que se haga justicia, verdad y reparación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!